Bueno y por favor póngale mucha, mucha atención a esta información. Hoy en el diario de Centroamérica, el día de hoy sale publicado el decreto gubernativo 5-2016. Acuérdase declarar el estado de prevención en todo el territorio nacional, esto durante 15 días. Pero entre lo que estábamos aquí observando con los compañeros, hay aquí varias situaciones que es muy importante que usted las conozca, porque este estado de excepción dice, entre otras cosas, es el artículo 3. El estado de excepción tiene por objeto prohibir y prevenir a la población la permanencia de acceso en determinadas zonas calificadas como vulnerables a riesgo. Y es precisamente por las lluvias que esto se decreta. Pero también habla aquí que con el propósito de evitar mayores consecuencias, permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan, se tomen acciones necesarias para evitar reducir sus efectos. Esto indicaría que las personas tienen que ser movilizadas, si es necesario, por la fuerza para ser llevadas a lugares seguros. Establece que durante 15 días también limitan el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas en lugares afectados o en riesgo grave. Esto indica también, como les decía anteriormente, que pueden movilizarlos, si es la policía, tendrá que ser inclusive cualquier fuerza de seguridad que los tenga que quitar de lugares peligrosos. Establece cordones sanitarios que limitan la circulación de vehículos e impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en alto riesgo. Pero aún hay más, fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieran móviles o finalidades políticas. Esto es parte del decreto. También se establece disolver por la fuerza sin necesidad de combinatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia. Y esto es muy importante también porque inclusive en el caso de los medios de comunicación dice exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de las autoridades contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuera acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. De alguna forma se está limitando el derecho a la información porque hay una limitación y aquí lo establece muy claramente. Esto es parte porque es bastante amplio, sin embargo, es una situación que habrá que analizar a quien corresponda para determinar hasta qué punto realmente es necesario aplicar esta medida tomando en cuenta las lluvias que afectan el territorio nacional.